Feliz vida, bienvenidos a la cocina de Paz. Hoy hablaremos sobre glaseados o baños. Glasear o bañar un pan es recubrir con uno o dos ingredientes para cambiar el color y el sabor de la corteza. Este proceso se lleva a cabo después de la fermentación, antes de meterse al horno. En algunos casos puede ser después del horneado, dependerá del resultado que se quiera. Hay distintos ingredientes que se utilizan de glaseado. A continuación conocerás cuáles son y su función. Leche. Se utiliza para crear una corteza dorada. Si deseas obtener un glaseado ligeramente dulce, mézclalo con un poco de azúcar. Para hacerlo, pasa la brocha de leche antes de hornearlo. Agua y sal. Estos ingredientes se utilizan cuando se desea obtener una corteza brillante y crujiente. Disuelve la sal en agua. La cantidad de sal se da a tu gusto. Pasa la brocha con un pincel de cocina, con agua salada, antes de hornearlo. La miel se utiliza para obtener una corteza blanda, dulce y un poco pegajosa. Se recomienda usar miel natural. Sin embargo, puedes utilizar jarabe de maíz. Pasa la brocha con miel justo cuando el pan haya salido de oliva. Aceite de oliva. Comparte al pan su sabor peculiar y da al pan un acabado brillante. Pasa la brocha bañada en aceite de oliva antes y después de hornearlo. Fécula de maíz. Es para dar brillo sin sabor. Polvo de soya y agua. Esta es una opción de glaseado vegetariano, ya que hace la misma función que el huevo. Vierte una cucharada de polvo de soya en una taza de agua. Pasa la brocha del pan en esta mezcla justo antes de hornear. El huevo es el baño más común. Este le da a la corteza un aspecto brillante y dorado. Además sirve como adhesivo para aplicar distintos acabados. Para prepararlo usa un huevo y una cucharada de agua o leche y una pizca de sal. Bate hasta que se queden los ingredientes bien incorporados. Aplica suavemente la mezcla con un pincel. Para lograr un brillo dorado aplica la primera capa y deja secar. Aplica la segunda capa justo antes de hornear. Antes de aplicar el glaseado pon las piezas en la bandeja de horneado. Trata de no aplicar en exceso ya que si se escurre el huevo puede pegar las piezas entre sí y no permitirá que el pan se expanda correctamente. Espero que te haya sido útil esta información. Nos vemos pronto en una próxima de entrega del arte panorico. Feliz vida mundo, divinas bendiciones, paz y amas. Feliz vida mundo, divinas bendiciones, paz y smaleta Senator. ¡Adiós! ¡Gracias!